Hay alguien que quiera adorar al Señor en ese lugar Que se vea una generación que le adora ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá separarme de Ti, Dios? Si aun cuando te fallo aquí estás Tu amor sobrepasa barreras Que aun perdido me dices Tu Hijo soy Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de Ti Ninguna cosa en el mundo me puede separar de Ti Mejor es un día en Tu casa que mil años lejos de Ti Mi Dios, Tú eres mi gozo, oh Dios En Ti todo es nuevo, borrarás mi pasado Ya no hay tristezas, Tú eres mi gozo, oh Dios Tú eres mi gozo, oh Dios ¿Quién podrá separarme de Ti, Dios? Si aun cuando te fallo aquí estás Tu amor sobrepasa... Tu amor sobrepasa barreras Que aun perdido me dices Tu hijo soy Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de Ti Y ninguna cosa en el mundo me puede separar de Ti Mejor es un día en Tu casa que mil años lejos de Ti Mi Dios, Tú eres mi gozo, oh Dios En Ti todo es nuevo, borras mi pasado Ya no hay tristezas, Tú eres mi gozo, oh Dios Tú eres mi gozo, oh Dios ¿Cuántos pueden hoy decir que ese gozo del Señor es su fortaleza? ¿Cuántos están listos para danzar y gritar? ¡Vamos conmigo! Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grítame Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grítame Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grítame Levanta tus manos, mueve tus pies Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grítame Grítame, grítame, grítame Recuerdas un día en tu casa En mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo Y en ti todo el fuego Borras mi pasado Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios ¿Cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén Grítame, amén Grítame, amén Mejor es un día en tu casa Que en mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo, Dios En ti todo es nuevo Borras mi pasado Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios No hay así, Dios ¡Ay dios mí! ¡Ah mete! ¡Ay dios mí! ¡Ay dios mí! ¡Ay dios mí! ¡Ay dios mí!